José Aramis, dirigente social de este municipio de San Francisco de Macorís, lanzó hoy jueves fuertes críticas a la situación actual del país y la falta de compromiso con la transparencia. Agrega el escándalo del Consejo de Regidores del Ayuntamiento local no es nada nuevo, tan solo pone en evidencia la corrupción que impera. Esa clase política que está dirigiendo desde el Palacio Nacional se ha convertido en una mafia y los ayuntamientos, fundamentalmente el de San Francisco de Macorís, no están en sintonía con las necesidades de la mayoría de las comunidades de esta ciudad. En ese sentido, de lo que se trata es, tanto en el Palacio Nacional como en el Cabildo de San Francisco de Macorís, es de acumular fortuna en base al hurto y en base al sufrimiento de un pueblo que fue engañado. Nosotros creemos que el alcalde municipal ha resultado una gran frustración para el pueblo de San Francisco de Macorís. Las madres solteras están esperando la promoción y la realización de la microempresa manufacturera que ofreció a ese sector amplio que fue ganada, fueron ganadas la mayoría de esas mujeres con esas promesas. Pero esas comunidades que pensaron que las denuncias que hacía el alcalde actual contra el pasado alcalde por el abandono de muchas comunidades y las zanjas naciabundas, pensaron que eso iba a desaparecer y al contrario, eso se ha empeorado con el tiempo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.